... Creo que tanto los... ...actores, como todo el equipo técnico detrás de cámara... ...fue una experiencia linda para todos y muy nueva... ...porque la verdad nunca habíamos tenido esa oportunidad... ...de hacer el rodaje de una bordo. El entorno que se creó fue muy lindo, fue muy agradable... ...la verdad que trabajar con un equipo así... ...a veces da ganas de seguir haciendo cosas... ...pero a veces es muy difícil de conseguir un equipo... ...que, bueno, que capte tu idea... ...y que siga adelante muy corriendo. ...la verdad que fue una experiencia muy linda, muy agradable... ...y que acababa con muchas veces... ...y que llegaste a los aspergados... ...clarando con otras cosas ¡Viva! ...clarando con otra parte... ...clarando con otras cosas ¡Viva! ¿Has tenido alguna vez oportunidad de trabajar en un corto? No, la primera vez y la verdad que me sentí muy cómoda en el trabajo Bueno, la primera oportunidad que tuve es contigo esta, ¿no? He estado vinculado a la parte de televisión y eso, el asunto de cámara Pero trabajar directamente en un rol protagonista, así no Si bien en los comienzos comenzamos leyendo poemas Claro, causabas un efecto a través de lo romántico de que puede tener un poema o alguna vivencia Pero en este caso, digamos que el libreto tenía sentimientos tristes y sentimientos de optimismo Y ambos interpretarlos es difícil Es difícil que la gente a través de la voz, de tu voz, pueda sentir esos sentimientos Y eso me parece un desafío personalmente ¿Qué impresión, Antonio, después de haber enrodado este corto? La primera impresión, tú sabes que en los años que tengo actividad artística Me ha tocado trabajar en teatro Me ha tocado ser director de teatro Pero, se sabe, y es obvio, de que no es lo mismo Actuar en un audiovisual En una filmación de la película Y este, te digo, es una experiencia muy buena Impecable, muy cómodo para trabajar Y muy comprometidos todos en el hacer Bueno, la primera impresión, como todo trabajo nuevo que uno realiza Nunca había hecho la voz en off de un trabajo de este tipo Y, bueno, me gustó hacerlo en principio Y luego, bueno, ponerle sentimiento a través de la voz Es una experiencia realmente muy buena Algo que suma al currículum de uno Que hace locución hace unos cuantos años Y me pareció una propuesta innovadora para el medio Y ojalá que se continúe realizando Yo pienso, como se trata de un corto De un cortometraje Hay que tratar de que la gente, por ser corto Que lo reciba lo más sencillamente posible Y lo más, pienso que estuvo bien Estuvo bien porque la gente lo recibió muy bien ¿Cuál era el papel que tenías que realizar? El papel que tenías que realizar este Era de un enfermo terminal En la cual estaba en una sala con otro Con otro paciente también terminal Y el audiovisual era un... El personaje mío era muy negativo Y el mensaje me deja al final del audiovisual Cuando me entero de que el otro paciente que estaba en la sala Era una persona que no podía ver Sin embargo, me hizo una imaginación De todo lo que podía suceder De todo lo que estaba sucediendo En este corto me desempeñé como enfermera Parte de mi profesión, ¿verdad? Soy licenciada en enfermería Bueno, el papel mío era el papel del ciego ¿No? De la parte fundamental, la parte del ciego Que le transmitía Esperanza, fe en el otro compañero Que estaba en un estado bastante delicado Y no podía ver Yo imaginariamente le transmitía Prácticamente le mentía Lo que veía yo ¿No? Le daba... Trataba de darle un empuje De fe, de esperanza De voluntad Para que él se reanimara ¿No es cierto? Y cuando comenzamos a trabajar En la filmación del corto Se habló de que era una historia del presente Donde participábamos con... Los actores hacían de usuarios En etapa terminal O sea que me desempeñaba como enfermera Con dos individuos que estaban en etapa terminal Y que contaban una historia De cómo se puede avanzar Y ver más allá Y sacar siempre el lado positivo De las cosas negativas ¿Te pareció muy difícil Muy complicado este papel? No, no me pareció difícil Un papel humano Un papel muy bueno Muy humano mejor dicho Además yo tuve la experiencia De vivir justamente en un CTI 48 días Me tocó vivir Gracias a Dios que hoy puedo hacerlo Personalmente Hacer este papel Y no, no, no Me fue una cosa de lo Vamos a decir Que me impactó No, no era complicado Simplemente parte de lo que uno hace En la tarea diaria Sí, más escueto De lo que realmente se hace En la profundidad De la asistencia de un paciente Un usuario ¿Qué te autocriticarías de esta primera experiencia En un corto audiovisual? Mira, yo viéndolo Mira, yo viéndolo Posiblemente Me hubiera gustado Este Utilizar más Más Expresión facial Este No es fácil Hay que Yo reconozco mi parte No es fácil Porque lo mío Como ya te decía anteriormente Es más lo cómico Que lo serio Pero Dejo a criterio De la gente Que vea El audiovisual En esta primera experiencia En principio Me criticaría Un poco Los titubeos Que de repente Miré más de la cámara Lo que tenía que mirar Y me comprometí A pesar de que Me ensayé En trabajar Con el paciente Y tratar de mirar Al paciente Hubieron momentos Si es que Por la ansiedad Mismo Puede ser un poco Sí Pienso que sí Un poquitito Más complicado Un poquitito Más complicado Y se actuaría Mejor también Porque ahí entra La parte dramática La parte De la mímica De la parte Del rostro De nosotros mismos ¿No es cierto? Ahí se vería Un poquito más La parte artística Soy muy exigente En cuanto a teatro En cuanto a cine Y eso Soy muy destallista Totalmente autocrítica Sí Es más Pero en esta oportunidad La crítica fue favorable Y más favorable Cuando la gente Decía Pero mirá No sabía Que esa era tu voz Que bien que sale Y también aclarar Que la voz Estaba sin ningún efecto Cosa que también A veces cuando grabás Una publicidad Bueno lleva efectos Y distorsiona un poco La naturaleza de la voz Era la voz al natural Y realmente Me pareció que salió bien Siempre hay cosas Para arreglar Para cambiar Pero me pareció Que interpreté bien el texto No sé Los que lo vieron Algunos me han dicho Que sí Otros No sé lo que opinan Pero yo quedé conforme Con el trabajo Cumplí ya con este audiovisual Estoy Ojo con esto Que estoy totalmente a la orden Para ir a donde tú quieras Firmar Pero lo que más Me llamó la atención Es que completé La palabra histriónica Que un periodista Hasta cuando me dijo Una vuelta Antonio Galcio En la versión histriónica Yo no sabía lo que era Ahora ya sé Ya completé con esto Que es el cantar El hacer reír El hacer llorar El trabajar como cómico Y el trabajar En drama ¿Qué te pareció Trabajar con el equipo humano Con el grupo De compañeros? Si no tengo palabras No tengo palabras Porque todo es una cosa sola Todo con fe Y con ganas De hacer las cosas Y eso es lo más importante ¿No es cierto? De transmitir lo lindo Que es este mensaje Que tiene este documental Vamos a decir Este corte Fue una experiencia Inolvidable Por supuesto Pienso que es una obligación Debemos hacer otro trabajo De esos Porque ya que a la gente Le gustó Y fue satisfactorio Para todos los que estuvimos Participando del corto Me parece que Tendríamos que realizar Cada tanto Algo así No solo para Bueno, para mostrarlo A los demás Sino también para mostrarse A uno mismo Que se pueden hacer Cosas diferentes El agradecimiento A ti, Fernando Este Por acordarte De De estos gancios Bueno Siendo un mensaje sano Lindo Que sirva Humanitariamente En cualquiera Cualquier papel Cualquier rol Cualquier corto Me gustaría Hay infinidad de temas Infinidad, infinidad de temas Me parece que Cada experiencia de vida Puede merecer Realizarse un corto Desde los más diversos Aspectos No sé Por ejemplo Desde género Desde las diferentes edades Desde diferentes profesiones También Me parece que Bueno Hay muchísimo Muchísimo Para hacer Y me encantaría Participar En cualquiera de las opciones Me gustaría estar ahí Si usted es el director Que usted disponga Porque ya veo Que dirige muy bien ¿Por qué? ге Sincronizado Zincronizado Trabajo Drabajo Gracias.